Música Empezando un nuevo día en bendición Declarando la palabra del Señor Hoy me levantaré con esperanza y amor En la presencia de mi Dios con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola Este programa llega a todos ustedes Gracias a nuestros amigos y colaboradores en todo el mundo A los cuales bendecimos a diario Muy buenos días, bienvenidos a madrugadas de oración con la palabra de Dios Soy el pastor Carlos Sanzola Y me alegra muchísimo estar aquí con ustedes cada mañana Ayudándoles a orar, enseñándoles a orar a algunos Y bueno, acompañándoles en sus diferentes desafíos Esa es la idea de este canal Para los que no lo saben Tenemos más de 250 oraciones Con las cuales usted puede identificarse Si usted está pasando por un tiempo específico Puede ir y buscarlas y explorarlas en este canal El tema de hoy Del polvo a la gloria Hoy vamos a estar examinando el libro de José Capítulo 5 Y ayer vimos la mitad de este capítulo Hasta el versículo 12 Hasta el versículo 9 Lo vimos Y hoy vamos a ver Versículo 10 en adelante Hasta el 12 ¿Listo? Antes de continuar Me gustaría Invitarlos a todos ustedes A que puedan ser parte De el curso Conquistando maldiciones generacionales En el área emocional Vamos a estar tratando De mensualmente estar lanzando un curso Y bueno Gracias a todas las personas Que han colaborado Para que podamos Tener esta plataforma de cursos Donde podamos enseñar De una manera más extensa ¿No? Pronto aquí en YouTube Es un poco limitado el tiempo Y se requería Algo que pudiéramos utilizar Para enseñar De una manera más extensa Son ocho clases Este curso Y bueno Sabemos que Nuestra área emocional Es un área muy importante Y sobre todo Cuando estamos hablando De estar heredando Estar cargando Con un cierto ADN Espiritual Que definitivamente No nos deja avanzar Le motiva a que se suscriba Y bueno Al final de este curso Para todos los que ya se han suscrito Vamos a tener una reunión Por Zoom Le vamos a enviar La invitación Por Zoom Para que puedan compartir Sus experiencias Entonces al final De esos De esos Ocho días Vamos a tener Les vamos a enviar La fecha A sus correos electrónicos Para que podamos tener Una reunión Por Zoom Con los alumnos Que pudieron inscribirse En este curso Si usted no lo ha hecho Por favor Hágalo Josué capítulo 5 Versículo 10 Dice Los panes Sin levadura Y en el mismo día Espigas Nuevas Tostadas Y el maná Ceso el día siguiente Desde que comenzaron A comer Del fruto de la tierra Y los hijos de Israel Nunca más Tuvieron maná Sino que comieron De los frutos De la tierra De Canán Aquel año Que extraordinario Estos versículos Desde el versículo 10 En adelante De Josué 5 Bueno Ellos Acampan en Gilgal Entonces allí Ellos están en Gilgal Y la palabra Gilgal Quiere decir Rodar Quiere decir Es como un paso ¿Sí? Es como Habla como De un círculo Como una rueda ¿Sí? Entonces Eso es lo que Significa La palabra Gilgal Bueno Y se convirtió En un lugar Muy especial Para los israelitas Y Habla de la raíz Rodar Prácticamente Es rodar Es pasar De un lugar A otro Dice que ellos Allí en ese lugar Después de que Practicaron la circuncisión Dice que Practicaron la Pascua Celebraron la Pascua Y como hemos Orado estos días La Pascua Es un paso Es un paso De salir de algo Y entrar a algo nuevo Salir de algo viejo Y entrar a algo nuevo La Pascua Es un paso Es un paso De fe Es algo que usted Debe profetizar En este primer día De abril Que empezamos hoy Que usted Debe profetizar De que usted Va a dar un paso Usted va a dar Subir un nivel Espiritual Subir un nivel En su relación Con Dios En sus finanzas En todo su nivel Espiritual Y me impacta Este versículo Porque dice Que bueno Ellos comieron En los llanos De Jericó Practican la Pascua Se sientan Por familias Toman su comida Hablan De la liberación De Egipto Pero mire Lo que dice El versículo 11 Eso es lo que quiero Que comencemos A estudiar Dice Al otro día De la Pascua Comieron Del fruto De la tierra Fíjense Que esta es La primera vez Que ellos Empiezan A experimentar La bendición De Dios En la tierra Prometida Comenzaron A comer Uvas Comenzaron A experimentar Vieron Toda la La abundancia Y dice Que comieron Panes Sin levadura Pero que En el mismo día Tal vez Salieron A recorrer Y encontraron Espigas Nuevas Tostadas Ellos empezaron A recibir Y a experimentar La bendición De Dios De una manera Sobreabundante Me parecía Increíble Porque Bueno Esto realmente Uno no lo tiene Preparado Pero Dios Si prepara Todas las cosas Me acuerdo Que en diciembre Oramos Por el mes De enero No sé Quienes Estuvieron ahí Y los que no Son nuevos En el canal En diciembre Hicimos 12 días De oración Donde cubrimos Todos los 12 meses De enero Basados en Apocalipsis 22 Donde dice Que todos los meses Darán su fruto Y fue algo increíble Porque estuvimos Orando Por un mes Por 12 meses Antes de que empezara No sé Quienes fueron parte Quiero que me Escriba ahí En los comentarios Si usted estuvo En esos 12 días De oración Y Ahí oramos Por abril Y profetizamos Que abril Era el mes De la revelación De las finanzas De la ofrenda El mes De donde iba a traer Dios Abundancia financiera Y bueno Esto es lo que ellos Están experimentando Están experimentando Algo nuevo Están experimentando Comer fruto Tener fruto Pan sin levadura Simboliza santidad Es un mes De santificación Y el versículo Y el versículo 12 Dice que el maná Cesó Tremendo Porque el maná Simbolizaba La provisión Del desierto Y mire Hay algunos cristianos Que se han acostumbrado A los milagros De desierto El maná Era un milagro Del desierto El agua Que brotaba Del arroyo De la piedra Era un milagro Del desierto Las codornices Que vinieron al campamento Milagros de desierto Y hay muchos cristianos Que se le pasan Toda su vida Con milagros De desierto Es decir Personas que Dicen Una vez alguien Me trajo un mercado Eso es un milagro Que ocurre De pronto De vez en cuando Yo necesitaba Para algo Y alguien Me dio una ofrenda De X Y salí De esa deuda Y esos son Milagros esporádicos A eso es lo que Me refiero Milagros De desierto Aquí ellos Están Abandonando El desierto E ingresando A probar Por primera vez Es un nivel De provisión De De probar La bendición De Dios Yo no sé Si usted Está acostumbrado Al desierto Si usted Ya se ha acostumbrado Al desierto Bueno Hay gente Que hasta le hace Canciones Al desierto Pero hay una canción Que danzan En el desierto Y que la pasan Chévere En el desierto Bueno Yo creo Yo creo que el desierto No es para hacerle Canciones Yo creo que el desierto Es algo que Debemos entregarle A Dios Y en nuestra vida Cristiana Cuando usted Conoce a Jesús Usted necesita Empezar a hacer esto Que hizo Josué Empezar a conquistar Todas sus áreas Y dice que aquí Cesó el maná El maná viene De vez en cuando Es la provisión Normalita Es como lo poco Para que usted Se mantenga Como que viene De cada Cuando De cada En cada fecha Pero dice que Desde que Comenzaron a comer Del fruto De la tierra Fue cuando Ellos celebraron La pascua Se santificaron Comieron Cosas nuevas Cesó el maná Dice Los hijos de Israel Desde que comieron Del fruto De la tierra Nunca más Tuvieron maná Sino que comieron Del fruto De la tierra De canal Todo aquel año Es lo que hemos Estado hablando Tenemos un nuevo año Este es un nuevo año A partir de acá Es un nuevo año A los judíos Cada vez que celebraban La pascua Dios le dijo Este será el principio De los meses Para ustedes Y bueno Yo quiero Que usted Comience a reclamar Esta promesa Y es que usted Cese el maná Y usted ingrese A comer Los frutos De la tierra Prometida Que le parece Si oramos hoy Y bueno Aquí vemos Como ellos están pasando Del polvo A la gloria Como están pasando ellos Del polvo Del desierto A la gloriosa Tierra prometida A la tierra Donde fluye Leche y miel A la tierra Donde hay abundancia Donde no comerás El pan con escasez Donde Vivirás en ciudades Que no construiste Donde Disfrutarás De pozos Que no cavaste Los pozos Son fuentes Financieras Tal vez usted Tiene una sola Fuente financiera En la tierra prometida Debe tener Varias ingresos Varios ingresos Financieros No solo uno Donde vas A disfrutar De viñas Y olivares Que no plantaste Casas Que no construiste Porque la bendición De Dios Es así Para sus hijos ¿Qué le parece Si oramos hoy? Y usted dice Que de aquí en adelante Usted va a pasar Del polvo A la gloria Y usted deja Atrás Todo desierto Porque usted Ha dado ese paso Por la sangre De Jesús ¿Qué le parece? Oremos entonces Padre Gracias Gracias por este tiempo Que nos has permitido Vivir de Semana Santa Gracias Dios Por colocar Nuestros ojos Nuevamente En tu sacrificio Allí en la cruz Del Calvario Señor Hoy declaramos Que por la sangre De tu Hijo Jesús Hemos vencido Nosotros Dios Hemos vencido Señor Por la sangre De tu Hijo Jesús Hemos vencido Hoy lo declaramos Por el poder De tu sangre Nos presentamos Ante tu presencia Por el poder De tu sangre Venimos Señor Ante ti A darte gloria Honra Y honor Señor Gracias Por tu bendición Gracias Por tu ayuda En nuestras vidas Iniciamos este tiempo Señor Declarando Victoria Por tu sangre Tú nos has dado Recordar Señor Recordar Tu sacrificio Allí en la cruz Y por eso Señor Hoy Estamos declarando Bendición Sobre nuestras vidas Declarando Señor Que estamos Saliendo Del polvo A la gloria Tuya Del polvo Del desierto A la provisión Tuya Señor Hoy nos presentamos Ante ti Por la sangre Del cordero De Dios Venimos Ante tu trono Con alabanza Con acción De gracias Dios Pidiendo que tu sangre Hoy nos limpie Hoy proclamamos Que por el poder De tu sangre Somos redimidos Del poder Del enemigo Hemos sido Trasladados De las tinieblas A tu luz Admirable Ya no somos Esclavos Sino que somos Hijos Por el poder De tu sangre Hoy declaramos Que todos Nuestros pecados Han sido Perdonados Y el enemigo No tiene Nada Contra Nosotros Lo proclamamos En el nombre De Jesús Declaramos Que tu bendición Está sobre Nuestras vidas Hoy Señor Declaramos Que el oprobio De Egipto Ha sido Quitado Dejado Atrás Las marcas De Egipto Las marcas Que el mundo Dejó En nuestras vidas Han sido Dejadas Atrás Señor Nos renunciamos A esas marcas Emocionales A esas marcas Que el mundo Dejó En nosotros Renunciamos A esas marcas Financieras Esas marcas De pobreza Y escasez Hoy las llevamos A la cruz Y hoy Señor Nos ubicamos Así como El pueblo De Israel Con Con José Allí en Gilgal En ese Queremos Pasar Queremos rodar Del Desierto A la tierra Prometida Eso es Gilgal Señor Hoy Declaramos Dios Que tu eres Nuestra Pascua Y tomamos La sangre Tuya Y declaramos Por tu sangre Somos limpios Ahora y Continuamente Señor Porque andamos En la luz No andamos En tinieblas Y tu sangre Nos limpia Ahora Y continuamente Hoy declaramos Que por el poder De tu sangre Somos Santificados Apartados Para ti Señor Que por el poder De tu sangre Somos Justificados Tú nos ves Como si nunca Hubiésemos Pecado Por eso Invocamos El poder De tu sangre Para empezar Este tiempo Declarando Tú eres Nuestra Pascua Tu palabra Dice que Ellos Comieron La Pascua Celebraron La Pascua Y después Al otro día Comieron Del fruto De la tierra Diga Señor Hoy Me apropio De todo El poder De tu sangre Tomo La sangre En tu plenitud Señor Tomo La sangre Que brotó De tu frente De tu Rostro De tu Cabeza De tu espalda De tus brazos Y tus pies De tus manos Y pies Y tu costado Y la aplico Sobre mi vida Y me apropio De los beneficios De tu sangre Y declaro Señor Que a partir De hoy Yo como Del fruto De la tierra Prometida Porque hoy Yo dejo Atrás El desierto Dejo Atrás La escasez Dejo Atrás Señor La pobreza Dejo Atrás El desierto Emocional El desierto Financiero El desierto En mi matrimonio Dejo Atrás Todo Desierto En Mi vida Espiritual Y declaro Que como Del fruto De la tierra A partir De este mes Empiezo A comer Del fruto De la tierra A partir De este mes Señor Comienzo A comer Del fruto De la tierra Reclamo Tu palabra De Juan Capítulo 15 Señor Que dice Que tú eres La vid Verdadera Y yo soy Los Yo soy El pámpano Y que alejado Y que alejado De ti Nada Puedo Hacer Declaro Señor Que dependo Totalmente De ti Y que he venido En esta mañana A depender De ti A depender Completamente De ti Señor A depender De ti Y declaro Dios Que ando Pegado A ti Que alejado De ti Nada Puedo Hacer Que todo Lo que Hacemos Es porque Tú lo Haces Es porque Tú lo Haces A través De nosotros Somos Simples Instrumentos Y toda La gloria Es tuya Señor Toda La gloria Pertenece A ti Toda La gloria Pertenece A ti Hoy te Adoramos Señor Hoy Declaramos A partir De este Día A partir Del primero De abril Declaramos Comeremos Del fruto De la tierra Comience A orar Por este Mes de abril Comience A profetizar Como usted Ya sabe Hacer Y diga Señor Gracias Porque este Mes Era un Mes de Bendición Será un Mes De cosas Nuevas Palabra Dice Señor Que ellos Comieron Pan Sin Levadura Fruto De la Santidad El pan Sin Levadura Simboliza Santidad El pan Tuyo Simboliza Señor Tu salud Tu cuerpo Molido Hoy Declaramos Que será Un mes De victoria En la Salud Victoria En la Salud Declaramos Que este Mes Dará Su Fruto Gracias Por el Fruto De Marzo Señor Gracias Por las Cosas Nuevas Por el Fruto Que dio Marzo Gracias Porque el Fruto De Abril Será Mucho Mejor Más Grande Porque Porque entramos A comer A comer A comer Del fruto De la Tierra Hoy Señor Declaramos Que Experimentaremos Cosas Nuevas En el Ámbito Espiritual Nuevos Niveles De Intimidad Porque 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 ellos Porque ellos Porque ellos comieron Espigas Nuevas Tostadas A esas Bendiciones Y llamamos La bendición Tuya Pido Señor Que sean Desbloqueadas Bendiciones Que cada uno Ha estado Esperando Señor Desbloquea Esas Bendiciones Quita El bloqueo Que el enemigo Colocó Y por el Poder De tu Sangre Sean Apartados Todo aquello Que impide La bendición La plenitud Tuya En nuestras Vidas Palabra Dice Allí En el Versículo 12 Que el Maná Cesó Y diga Señor Hoy Cesa El Maná Diga Señor Yo Renuncio A esos Milagros De Desierto Quiero La Tierra Prometida No Esos Milagros Esporádicos No Esos Milagros Que son Así Por allá Cada Dos Tres Meses Dígale Señor No Yo quiero Comer Del fruto De la Tierra Todos Los Días Porque Dice Que Desde Que Comenzaron A Comer Del fruto De la Tierra Los Hijos De Israel Nunca Más Tuvieron Maná Porque El Maná No Era La Perfecta Voluntad De Dios Para Ellos Era La Tierra Prometida Era El fruto De La Tierra Era Lo Que 40 Años Atrás Josué Y Caleb Trajeron Y Mostrar Sino Que Comieron De Los Frutos De La Tierra De Canán Aquel Año Dígale Señor Gracias Gracias Yo Declaro Que Comeré Del fruto De La Tierra Este Año Gracias Señor Gracias Porque Cada Mes De Aquí En Adelante Dará Su Fruto Mayo Dará Su Fruto Junio Julio Dará Su Fruto Junio Dará Su Fruto Agosto Dará Su Fruto Septiembre Dará Su Fruto Octubre Dará Su Fruto Noviembre Dará Su Fruto Y Diciembre Dará Su Fruto Lo Profetizamos En El Nombre De Jesús Y Dígale Señor Trae Provisión Hasta Que Sobre Y Abunde Si Usted Es Diasmador Si Usted Es Ofrendador En Su Iglesia En Su Ministerio Que Le Edifica Que Le Sostiene Diga Señor Gracias Gracias Porque Yo Reclamo Esas Bendiciones Para Mi Vida Y Ale Señor Hoy Cesa La Provisión Momentánea Esporádica Y Llamo La Bendición Tuya Todos Los Días De Mi Vida Ale Señor Gracias Porque Todos Los Días Seré Bendecido Está Escrito Señor En Tu Palabra El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Diga Eso El Bien Y La Misericordia Me Seguirán Todos Los Días De Mi Vida Señor Gracias Dios Gracias Señor Gracias Dios Tú Me Bendecirás Todos Los Días De Mi Vida Hoy Te Adoramos Dios Hoy Te Exaltamos Te Bendecimos Dios Hoy Ponemos Nuestra Confianza En Ti Palabra Dice En Jeremías 17 7 8 Que Es Bendito El Varón Que Pone Su Confianza En Ti Que Seremos Como Árboles Plantados Junto Al Agua Que Extenderemos Nuestras Raíces Fruto De La Madurez No Temeremos El Calor Nuestras Hojas Estarán Verdes Y En La Época De Sequía Y De Angustia Nunca Dejaremos De Dar Fruto No Importa Lo Que Este Viviendo Su País Si Este Viviendo Sequía O Angustia Diga Señor Gracias No Dejaré De Dar Fruto Señor Hoy Declaro Sobre Cada Vida Que Está Aquí Número 6 24 26 El Señor Te Bendiga Y Te Guarde Señor Te Mire Con Agrado Y Te Extienda Su Amor El Señor Te Muestre Su Favor Y Te Conceda La Paz Diga Señor Gracias Tú Me Bendices Y Me Guardas Me Miras Con Agrado Y Me Extiendes Tu Amor Me Muestras Tu Favor Y Me Concedes Paz Gracias Señor Gracias Padre Porque declaramos Que a partir De hoy Señor Nunca Más Comeremos Manas Sino Del fruto De la Tierra De la Abundancia Tuya Señor De la Provisión Tuya Que es A diario Que es Sobrenatural Que es Completa Gracias Señor Por esa Provisión Tuya Que Enriquece Y no Añade Tristeza Con Ella Y Dígale Señor Hoy salgo Del polvo Del desierto E Ingreso A la Gloria Tuya E Ingreso A la Bendición Tuya Haga Un acto Profético Levante Sus Manos Visualice Que atrás Usted Está Dejando Un desierto Y comience A profetizar Que usted Abandona Hoy cualquier Tipo De Desierto No Sé Cuál Sea El Desierto Tal vez En su Área Emocional Tal Es En su Área Financiera Su Área Familiar Su Área Laboral Empresarial Dígale Señor Hoy abandono El desierto E ingreso A la Tierra De Bendición Tierra Donde Fluye Leche Y Miel Tierra Donde Veré Señor Tu Provisión Con Abundancia Dígale Señor Hoy Dejo El polvo Del desierto Me sacudo Del polvo Del desierto E ingreso A la Tierra De Bendición Ingreso A la Tierra Donde Fluye Leche Y Miel Donde No Comeré El pan Con Escasez En En el Nombre Poderoso De Jesús Te Damos Gracias Señor Por Este Tiempo Gracias Señor Dele Gracias Al Señor Porque Usted Sale Del Desierto Ingresa A una Tierra De Bendición Dele Gracias A Dios Declárelo Créalo Visualice Que usted Está Ingresando Quiero Que usted De Ahí Un Paso Hacia Adelante Donde Usted Este Si Puede Hacerlo Y diga Señor Yo paso Hoy A la Tierra Prometida Hoy Ingreso A la Tierra De Bendición Y Declare Lo Que usted Deja Atrás Deje Atrás El Pecado Deje Atrás La Inconstancia Deje Atrás La Duda Y El Temor Deje Atrás Los Argumentos Deje Atrás Todo Lo Que Él Ha Limitado Deje Atrás Toda Pobreza Toda Escasez Deje Atrás Que El Enemigo Ha querido Colocar En Su Vida Los Argumentos Los Temores Diga Señor Ingreso A comer Del Fruto De La Tierra Lo Que Sea Que Eso Signifique Para Usted En Su Caso Particular Diga Señor Ingreso A Una Tierra De Bendición Tal vez La Tierra Prometida Para Usted Es Que Sus Hijos Se Vuelvan A Dios Diga Esa 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 Tierra Prometida Tal Su Salud Es Que Su Salud Sea Completamente Restaurada Es Que Su Esposo Sea Restaurada La Salud Su Esposa Declara Y Profetice Cual Es Su Tierra Prometida Ese Ministerio Que Usted Desea Ese Ministerio Que Usted Anhela Diga Señor Esa 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 Tierra Prometida Y Declaro Que Ingreso A Tierra De Bendición Nombre De Jesús Señor Lloramos Por Cada Person Que Comentarios Bendice Esas Vidas Declaramos Dios Que Ingresan A Tierra De Bendición Que Tú Los Pasas Que Tú Los Ruedas A Tierra De Bendición Pasan A Tierra De Bendición De Una Manera Fácil Y Estamos Orando Con Ese Sitio Que Se Llama Gilgal Las Ruedas Giran Fácil Avanzan Fácil Gilgal Es Símbolo De Avance Rápido Y Fácil Señor Gracias Porque Tú Traes Avance Fácil Y Rápido En Mi Vida Con La Ayuda Tuya Dios Gracias Señor Gracias Dios Todopoderoso Por Tu Bendición En Nuestras Vidas Gracias Señor Porque Tú Haces Las Cosas Más Fácil Y Más Rápido Cuando Tu Bendición Está En Nosotros Te Damos Gracias Señor En El Nombre De Jesús Padre Te Pedimos Que Tú Bendigas El Curso Del Jueves Ayúdeme A orar Por Este Curso Si Padre Te Pedimos Que Tú Seas Trayendo Bendición Revelación Abundancia Sobre Cada Alumno Gracias Señor Por Permitirnos Hacer Este Curso Gracias Por Todos Los Que Vendrán De Aquí En Adelante Gracias Señor Porque Tú Traes Provisión Bendición Gracias Padre Te Alabamos Te Bendecimos Te Exaltamos A Ti Gracias Dios Porque Vamos a Poder Estar Allí Reunidos Buscando De Ti Señor En El Nombre De Jesús Señor Trae Liberación Trae Libertad A Cada Persona Te Lo Pido En El Nombre De Tu Hijo Amado Amén Y Amén Si Si Usted No Se Ha Suscrito Al Canal Le Pido El Favor De Que Se Suscriba Le Pido El Favor De Que Deje Un Like Cada Vez Que Vea Un Video Y Que Explore Todo El Contenido Del Canal Este Canal Tenemos Predicas Del Pastor David Yungi Cho Series Tenemos Células En Línea Cómo Aprender A Orar Una Serie Extraordinaria Del Pastor Cho Mi Amigo El Espíritu Santo Del Pastor Cho Bueno Tenemos Una Cantidad De Material El Libro Maldiciones Generacionales Y Unos Videos Exclusivos Para Los Colaboradores Para Que Disfruten De Un Material Exclusivo Para Ellos Algunas Predicas Que He Tenido La Oportunidad De Hacer Así Que Esperamos Que Sean De Su Agrado Así Que Nos Vemos Entonces El Día De Mañana Y Bueno Hagan La Oración De Abril Listo En Los Grupos De Whatsapp Y De Telegram Les Envíe La Oración De Abril Haga La Oración De Abril Si No Vaya Al Canal Busque Playlist Busque Los 12 Días De Oración Por 12 Días De Bendición Para Que Usted Pueda Disfrutar Si A usted Le Envían Simplemente El Link De Esta Transmisión Le Invito A Que Se Suscriba Está El Nombre Del Canal Palabras De Fe Y Usted Va A Encontrar Una Gran Cantidad De Material Gratuito Gratuito Llevamos Más De Casi Dos Años Un Año Y Medio Dos Años Brindando Material Gratuito Bueno Que Dios Le Bendiga Que Tenga Un Excelente Día Y Bueno No Olvide Suscribirse Al Curso Conquistando Maldiciones Generacionales En El Área Emocional Que Dios Le Continúe Bendiciendo Nos Vemos El Día De Mañana Con Una Nueva Madrugada Oración Un Abrazo Y Bienvenidos Abril Abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video